Doga le dijo a Fati, te perdonaré con una condición. Doga sabía que Fati no haría esa oferta. Gorkem le dijo a Fati, no puedo vivir sin ti, no puedo compartirte con nadie. Había tensión entre Abdullah y Rusgar. Kibilzim le dijo a Omer que podía dejar su puesto en la empresa. La tensión entre Abdullah y Omer siguió aumentando. Había comenzado una tensión entre Nilay y Gorkem. Nursema acudió a la ceremonia de premiación. Rusgar miraba a Nursema con admiración. Doga estaba en casa de Giray. Doga y Giray se volvían a besar. Giray le dijo a Doga, nunca te pondré triste. Podrá Giray hacer lo que dice. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.